¿Qué es el torneo de Transición? La primera semana de febrero. Pero bueno, Cobreloa anda en búsqueda de técnicos, sí, es sabido que José Solantay ya no sigue en Cobreloa, de hecho ya arregló su desvinculación con los naranjas y por ende Cobreloa está en la búsqueda de su reemplazante. Y como es habitual en este tipo de situaciones, siempre llegan por ahí algunas propuestas de técnicos y ¿sabe quién? Llegó una muy particular a la sede de naranja. ¿Sabe quién? Diego Armando Maradona, sí, el mismo, el Pelusa, para muchos el mejor jugador de toda la historia, otros dicen que fue Pelé, pero bueno, esa discusión la vamos a dejar para después. Dicen que lo quieren reinsertar acá en el fútbol sudamericano y alguien lo recomendó en Cobreloa. Ahora, ¿de qué se trata? Pasemos a escuchar la nota con el presidente de la Comisión de Fútbol de Cobreloa, Adrián León, que explicó de qué se trató este asunto. Fue un sondeo que hicieron ellos por intermedio de Boris González, la gente que maneja a Diego Armando Maradona, le hizo la consulta a José Luis Díaz, como él tenía conocimiento de Cobreloa, de cuáles eran las posibilidades de que pudieran reinsertar a Diego, ellos quieren reinsertar a Diego en el fútbol sudamericano y como José Luis Díaz estuvo en Cobreloa, se le hicieron las consultas y José Luis se comunicó con Boris para expresarle lo que había sucedido y que gente que maneja a Diego Armando Maradona había preguntado por el club. Eso fue lo que sucedió, pero más que algo concreto, que haya llegado antecedentes, algún currículum, eso no fue así. Fueron sondeos de la gente que lo maneja a Diego Armando Maradona. Y hasta ahí llegó el asunto. ¿Por qué? Porque no fue nada más que un posible sondeo y obviamente que la dirigencia de Cobreloa su idea es ir por otro técnico. Ya es sabido, quieren a Luis Marcoleta, a Víctor Rivero y por ahí algún tapadito que debe tener la dirigencia calameña. Así que le dijeron, no señor, no, muchas gracias. Más allá de toda la expectación mediática que provocó la posible llegada de Maradona a Cobreloa, por esta vez por lo menos le dijeron que no. Pero también en las últimas horas surgieron algunas noticias, porque usted sabe que Codelco, luego de muchos años, prácticamente 38 años, le cortó el aporte que le daba a Cobreloa. Bueno, han habido gestiones, incluso a nivel político, los dirigentes también han buscado alguna solución para ver si puede reactivarse ese convenio. Y algo ya se está avanzando. ¿Se acuerda que el otro día le comentaba algo de la captación de socios en Codelco? Bueno, esa es parte de la reactivación de este convenio. Pero mejor que lo explique de qué se trata el tesorero ad hoc de Cobreloa, Jorge Pereira, que entregó antecedentes de lo que podría ser este acercamiento nuevamente con Codelco. Vamos a tener lo más probable esta semana reuniones con la gente que designó Codelco para reunirse con nosotros, para ver la forma, el fondo, los plazos, los montos. Y estamos como recién empezando en esa parte, lo importante es que ya se comenzaron las conversaciones y esperemos que lleguen a buen puerto. Yo creo que sí, si hubo un acercamiento de parte de Codelco es porque hay muy buenas intenciones y con la gente que hemos conversado, que esto ya llevamos más de un año en conversaciones, pero ya ahora tenemos algo más tangible, algo más cercano. Entonces, eso es lo bueno de lo que está saliendo ahora. ¿A qué aspira la dirigencia de Cobreloa? Aspira, ojalá, a retomar el mismo beneficio que tenía hasta hace un par de meses atrás, que era una importante suma de dinero y algunos otros aportes. De hecho, ya se abrió una posibilidad importante. Se volvió el descuento por planilla que se había terminado. Pero a donde apunta justamente Cobreloa es, ojalá, a volver a tener esos ingresos que tuvo históricamente el club. Pero esto no es gratis. Aquí va a haber una prestación de servicio por parte de Cobreloa a Codelco. Hay muchos detalles, pero lo importante es que Cobreloa también tiene que ofrecerle, Mario, algo a la empresa estatal. Lo que sí, lo único que me llama la atención es que explotó por otras vías y no a través de Codelco. Es sabido, por el conocimiento que uno tiene de la estatal, que estos temas generalmente los manejan bajo un perfil, porque usted sabe que todo lo que tenga que ver con recursos de Codelco, más de algunos siempre está atento y pone más de alguna piedra en el camino. ¿Los recursos serían de Codelco o de los trabajadores de Codelco? Porque hasta donde yo entiendo, Codelco como una empresa del Estado no puede hacer aportes en ninguna institución. Es que por lo mismo, es una prestación de servicios. Cobreloa pasa a ser un prestador de servicios a Codelco. ¿Va a contratar un servicio? Va a contratar un servicio que se lo va a prestar Cobreloa como ente. Ahora, lo que uno espera es que de verdad sea un buen servicio y no se hagan las cosas simplemente por cumplir. Ahora, y aparte de esto, para el anecdotario, ¿cuánto habría costado Diego Armando Maradona en la banca de Cobreloa? Lo desconozco. Lo que sí, obviamente hubiera generado mucho interés a nivel mediático. En una de esas, a lo mejor el mismo Maradona traía a su empresa y se pagaba solo. ¿Dónde está el detalle de Diego? Es que le dan los cinco minutos, pesca su maleta y se va nomás. Y no le da explicaciones a nadie. Por eso Cobreloa, digamos, viendo esa situación, nadie va a negar. Además que está capacitado, dirigió a la selección argentina. O sea, sin mayor éxito, no importa, pero dirigió a la selección argentina, dirigió un par de clubes por ahí, quizás no tan importante, pero lo dirigió. O sea, él está capacitado. Y además todo lo que envuelve a la figura de Maradona, pero, como le digo, de repente tiene en su lado B, lo cierto es que le bajaron nomás el pulgar al que muchos consideran el mejor jugador del mundo. Para mí, el mejor del mundo, lo que yo vi, el otro día discutía con mi viejo, me decía, no, Pelé era mucho mejor, le pegaba mil patas a Maradona. Bueno, es una discusión que no va a terminar nunca más. Lamentablemente no tenemos tanto acceso a video y a grabaciones como para revisar el material de... Y dicen que hubo un jugador en la década del 20, 30 brasileño que era mejor que Pelé. Pero nunca... No, no, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Pero la historia cuenta eso. Amigo mío, nos vemos el viernes entonces, que estén muy bien. Nos vemos el viernes, ojalá ya con novedad en cuanto al tema del técnico. Se está viendo la renovación de Walter Gómez y también de Michael Contrero. Entiendo que iban muy bien avanzadas las conversaciones, así que seguramente durante la semana, en una de esas incluso, podemos tener el nombre del nuevo técnico Naranja. Amigo mío, que tenga una excelente semana. Que le vaya bien. Pausa y continuamos revisando más informaciones. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina